¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al nuevo gameplay llamado Silent Hill. Chicos, mi nombre es David Hero. Un abrazo bien fuerte a todos ustedes que estén siguiendo este video, a los que estén viendo este video, porque es algo novedoso aquí en este canal. El nuevo gameplay para este año, y se vienen muchos más. Vamos a colocarlo en español y vamos a cambiar el brillo, porque quiero colocarlo al máximo, ¿ok? En cuanto a los que hayan visto el trailer, por eso digo que estén siguiendo este juego, o les interese ver este juego en un gameplay hecho por mí, bienvenidos sean todos ustedes, chicos. Bien, entonces, sin más, comencemos pues este juego de 1999 hecho por Konami. Y nos introducen así con este... Sonido medio truculento. Bien, vemos un pata que se está despertando. Ya vimos en su carro, parece que se le... Pareciera que se le... Se ha chocado y como vemos, si efectivamente se le ha chocado el carro. Se ha hecho toda una porquería. Bien, está caminando despacito. Despacito, despacito. Y ahí. Cheryl, ¿dónde puedes estar? Eso es extraño. No se oye nada. Hay demasiada calma. Este lugar es como un pueblo fantasma. Cheryl. Bien, por fin, los... A ver, los controles en cuanto a comandos, sí, son simples, básicos. No tengo ningún mapa de este lugar. Yo ni siquiera sé dónde estás, brother. Tal vez sea Silent Hill. No, mentira. Sí, Silent Hill, obviamente. Oigo pasos. A ver, oyes pasos. Entonces, empezamos a correr. Empezamos a correr. Modo de escenita, vemos... A una chivola. Quiero que sea la que está buscando. Puede parecer un poco frikiante. ¿Eres tú, Cheryl? Y se va la chivola. Como que no quiere saber nada del viejo. O sea, supuestamente... Está huyendo de él. ¿A dónde vas? ¡Ey, espera! ¡Detente! Y la chivola desapareció. Vamos a buscarla. Yo creo que se fue por ahí. Sí. Vamos a seguir a la chivola. Modo de escena de nuevo. Como que nos está llevando a un lugar. Vamos a tener que ir al callejón. Este callejón. No, este no. Es el que está... Sí, sí. Disculpen que... Es que recién estoy acomodándome este juego. Porque nunca lo he... Nunca lo he jugado. Muchas personas dicen que sí. Es un juego totalmente de terror psicológico. Mas yo nunca lo he jugado. Es la primera vez que lo estoy jugando. Y ahora vamos a ver qué tal... Qué tanto miedo nos puede dar este juego. Porque la verdad es que he escuchado muchas cosas... Friqueantes sobre... Ahí, maldita sea. Bien, acá hay una reja. Vamos a tratar de entrar. Bien, con la Z podemos... Ingresar. Wow. Vemos... Pisamos miasma. Que es una especie... Estamos pisando... No sé... Un estripado de alguien acá. Sin más, no me equivoco. Y en este momento la cámara está cambiando. Algo muy interesante. Que me encanta. Yo he visto la película y obviamente me encantó. Una de las razones por las cuales quiero jugar... Silent Hill. Y sí, en realidad tengo que decir que es muy parecida a la película hasta donde estamos. En cuanto al... Al lugar donde... Callejón. Bien. Entramos a la reja. Ay, maldita sea. ¿Qué pasa? Esto es muy extraño. Cada vez hay menos luz. Obviamente... Yo... Yo la verdad es que no sé que miércoles me quieren tratar de cacer. Bueno, es mejor que nada. Y prendió su mecha, su lámpara, su antorcha. Ay, maldita sea. Está cerrada. Esta porquería está cerrada. Ya se está poniendo un poco... Freakeante. Y la cancioncita está que me... Me zumba al oído. Eso sí quiero que lo escuchen a tope con los volúmenes. Los volúmenes a full, a full. Que sí... Freakea un poco en la música. Ay, maldita sea. No sean malas. ¿Qué es esto? Tenemos una especie de monstruo crucificado. Atado a unas rejas. ¿Qué está pasando aquí? Ay, maldita sea. No, no, no. No sean basura. No. Hijo de... Ay, ¿saben? ¿Qué le está haciendo? Ay. Basura. No. Hijo de... Ay, ¿saben? ¿Qué le está haciendo? Ay. Lo incrustaron al pato. Ay, maldita sea. ¿Era un sueño? No, pero lo incrustaron al pato. O sea, que tal pesadilla. Soñó como que los monstruos lo agarraron entre tres y... Mejor no hable. Hola. ¿Cómo estás? Una flaca apareció. ¿Estabas soñando? ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un camión por encima. Pero estoy bien. Eso creo. Me alegro. Me alegro. ¿Vive por aquí? ¿Vive por aquí? ¿Por qué no me dices lo que pasó? Espera un momento. Solo soy un turista. Vine aquí de vacaciones. Acabo de llegar. No sé lo que pasó. Me gustaría saberlo. ¿Es cierto? ¿No ha visto a una niña? Cumplió siete años el mes pasado. Es bajita, de pelo negro corto. Es mi hija. ¡Ah, su hija! Lo siento. La única persona que he visto en este pueblo es usted. ¿El pata? ¿Dónde están todos? Se lo diría si supiera. Créame. Pero, por lo visto, está pasando algo muy extraño. ¿En serio? Bueno, no lo sé, pues recién acabo de llegar. Es todo lo que sé. ¿Cómo se llama? Harry. Harry Mason. Harry Mason es nuestro amigo. Ella es Sable Bennett. Es una policía de Brams. El pueblo más cercano. O sea, ni siquiera está ahí. Los teléfonos no funcionan. Voy a regresar para pedir refuerzos. ¿Qué hace? ¿A dónde cree que va? Mi hija. Tengo que encontrarla. Imposible. No way. Es muy peligroso salir a la calle. Por eso doy a encontrarla enseguida. Es mi hija. Es mi hija. Es mi hija. No puedo dejarla sola donde quiera que esté. ¿Tiene algún arma? No. No. ¿No? Tome esta. Espero que no tenga que usarla. Ahora, escúchame bien. Antes de disparar, vea bien a quien le apunta. Y no haga esto a menos de que sea necesario. Y no me dispare a mí por error. ¿Entiende? Sí. Gracias. Y la flaca no es de un arma. Le aconsejo que no se aleje demasiado. Volveré con refuerzos tan rápido como pueda. Yo creo que la flaca tiene algo que ver. Pero sin embargo es medio raro esto. Porque ella misma nos está dando el arma. Ahora sí. Lo que tengo que decir es que estamos buscando a la propia hija de nosotros. A nuestra hija. Ya que estamos jugando en primera persona. Y aquí encontramos algunas cositas locas que vemos por aquí. Hay una bebida tónica. Una linterna. Que obviamente la vamos a necesitar. Creo yo. Y un mapa. El mapa de Silent Hill. Yo creo que ha sido muy importante. Porque la verdad es que me pierdo con esta niebla masquerosa que está en todo el maldito... Ah... Bien y nos dan para guardar. Pero yo tengo el safe state. Así que no voy a necesitar... De esta... De este... Este tipo de... Guardar juego ni nada de eso. Así que simplemente chicos. Vamos a tratar de salir de este lugar. Y cogiendo obviamente los items que nos está dando el juego. Porque creo yo que es lo más importante. Aquí vemos... Al cuchillito. Sí. Voy a llevarme el cuchillo. Y este tipo de... Poción tónica. De bebida tónica. Que creo que es una especie de cura. A ver este... No hay más por acá. Vemos un objeto rojito por ahí. Maldita sea. Ya, este... Trata de cogerlo pues. Maldita sea. No puede. No puede coger nada. Porque dice que está mal lograda. Así que... Por algún motivo no se podrá coger esa maldita pinche radio. Vale. Maldita sea. Ese salto me dio mucha gracia en realidad. Sí. Bien. Después de haber visto ese salto con el cual vamos a luchar contra monstruos. Maldita sea. Maldita sea. Porque... En este juego de hecho que va a haber bastantes monstruos. Estamos en Silent Hill. Una máquina de juegos. Nada especial. Sí, obviamente. O sea, con este... Con este pata que camina de la... De la miércoles. Por no decir otra palabra más fuerte. Y encima con ese salto asqueroso que está dando. Yo no sé a dónde miércoles vamos a llegar. Disculpen, estoy que... No sé que miércoles estoy jugando con... Con esas cosas. Con guardar partidas y no sé. Bien, chicos. Ahora sí creo que... Vamos a abrir la puerta. Para alargarnos de este café. Ay, maldita sea. Se prendió la radio. ¿Qué es eso? La radio. ¿Qué pasa con esta radio? Bien, o sea, la radio asquerosa no prendía. Y ahora sí se prende de la nada. Ay, hijo de tu madre. Ay, caramba. No, no. Nos saltaron al pterodáctilo de la... De los pica piedra. Pica piedra. El mapa mal... O sea, tengo que sacar el arma. El arma que no me... El arma que me dio la... La pinche policía rubia. Que se quitó la maldita. Por refuerzos y hasta ahora no viene. Maldita sea, no... Ay, maldita sea. No sé qué miércoles. ¿Cómo sacar la pinche arma? Estoy apretándotelo. Se lo juro. Se lo juro. Estoy apretando... Bien, dicen de qué hablo. Estoy apretando todo para sacar la pinche arma. Pero no sale. Maldita sea. Sale el mapa nada más. Y ni siquiera puedo correr. Me he quedado ahí atascado entre la... Ay, maldita sea. Por fin. Era barra espaciadora para... Equipar. Vamos a equiparnos con esta pinche arma. Ahora sí. Disparale, disparale, disparale. Ay, maldita sea. Me mató. Chicos, no sé si es una buena manera de empezar el juego. Aunque yo creo que sí. Harry está rápidamente... Será rápidamente vencido por los enemigos que consiguen rodearlo. Cuando hay muchos enemigos alrededor... Ya, vean. Menos mal que hice una guardada de estado. Cuando... Estábamos cerca por los juegos de máquina. Un tipo de nota. Ya, este... Si bien me guardé el juego dentro del mismo. Yo lo guardé en una carpeta aparte. Ya que tengo, como les dije, el save state. Bien, chicos. Vamos a seguir el siguiente capítulo desde ahí. No hemos avanzado mucho. Pero, sin embargo. Hay una gran lección la cual tengo que aprender. Es que... Tengo que usar bien los controles. Tengo que configurar, más bien dicho, bien los controles de... El juego. Configurar bien los controles. Para poder disparar y poder... Al menos, por lo menos, este... Saber los movimientos básicos del... De... Harry Mason. Y para un posterior juego ya... Irle con todo. Mi nombre es David Hero. Cualquier sugerencia déjala en la caja de comentarios. Puedes darle like. O compartir si es que te apetece. Nos vemos en otra ocasión, chicos. Con el capítulo número 2 de Silent Hill. Me está gustando esta historia. A pesar de que nos hayan matado, pero... De hecho que siempre se saca algo bueno de todo. ¡Chau, fás! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video